Las notas del PSG Real Madrid. El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Champions League, tras hacer bueno el 3-1 del partido de ida en el Santiago Bernabéu y vencer al PSG en el Parque de los Príncipes por 1-2, y sigue su camino en la máxima competición continental. Aquí las notas del encuentro. Excelente, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Fueron las grandes apuestas en el 11 del Real Madrid y su alineación fue todo un acierto. Comprometidos en defensa y con soltura en ataque, de sus botas nació el gol de Cristiano Ronaldo. Asensio le robó la cartera a Alves en la presión, asistió a Lucas y este conectó un centro preciso a la cabeza del portugués. Se están ganando la titularidad a gritos. Notable, Zinedine Zidane. El técnico francés sigue con su idilio en la Champions League y le ganó la partida táctica a Una y Emery. Prescindió de un delantero y pobló el centro del campo, sin Modric ni Kroos, con la entrada de Asensio y Lucas Vázquez y contó con un inspirado Kovacic para ayudar a Casemiro. Con el resultado favorable y con un hombre más, Zidane refrescó la medular con la entrada de Kroos e Isco, consciente de que debía mantener el control del balón. Aprobado, Kylian Mbappé. Ante la ausencia de Neymar, el delantero francés fue de lo poco aceptable del PSG en la noche parisina. Encaró y superó a Marcelo en el uno contra uno, pero estuvo demasiado solo en el frente de ataque, donde Nidi, Mariano y Cavani tuvieron su mejor día. Tendrá que esperar otra temporada para demostrar su talento en la máxima competición continental. Suspenso, Marco Berratti. El centrocampista italiano se autoexpulsó al protestar una falta al colegiado Felix Bridge, cuando en la primera mitad ya había sido amonestado por una entrada por detrás sobre Casemiro. En otra gran cita, el rendimiento de Berratti volvió a ser decepcionante y su expulsión fue la gota que colmó el vaso, al perjudicar gravemente a su equipo. Gracias. Gracias. Gracias.